Autoridades del partido, del gobierno y de la cultura en Mayabé que sostuvieron un encuentro con artistas e intelectuales de la provincia que trazó pautas para el trabajo del sector en los meses venideros. En el contexto actual, el compromiso es defender la identidad cubana y las más genuinas tradiciones de la nación. Así trascendió durante el intercambio, donde también se enfatizó en la necesidad de crear espacios para el diálogo permanente y la superación. Lo primero que tenemos que defender es la obra que cada uno de nosotros hacemos y aprender a valorar esa obra y aprender a respetarla y buscarle espacios a esa obra también. A nosotros como UNIAC lo que nos toca es precisamente luchar contra la indecencia, luchar contra la banalidad, contra la mediocridad que tanto pulula, pero nos toca hacerlo con seriedad y no erizarnos cuando alguien publica un poema o una obra de arte porque el artista está para eso. El artista está para ser transgresor, el artista está para romper barreras y yo creo que eso lo que hay es que saberlo leer y tenemos que estar preparados para saber leer ese tipo de obra de arte y ahí es donde tenemos que ganar la batalla nosotros. Entre otros temas se analizaron las estrategias comunicativas del sector de la cultura en la provincia y la importancia del trabajo sistemático en las comunidades. Yo creo que la convocatoria está hecha, tenemos que irnos a las comunidades, el gobierno tiene que estructurar de mejor manera, acompañarlo pero acompañar a la patria en un momento tan decisivo, de definiciones. En el contacto se recordaron las palabras a los intelectuales pronunciadas por Fidel en 1961 que reflejan las esencias de la política cultural de la revolución cubana. Yaremi Madero, en directo.